¡Suscríbete al canal! El nombre es Fernando Palomi, como siempre, me acompaña en la leyenda, Mario Alberto Kempes. Hoy podremos disfrutar de otro partido de Division Rivals. Una ocasión histórica, Mario. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que cuidado con los contragolpes. Llega cortando bien y recupera. ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Espantoso lo del arquero! ¡Le estoy viendo! ¡No lo creo! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido! ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Y para empujarla nada más, Marito, así, con regalitos así es más fácil. Y cuando aparece una de estas tenés que dar gracias, porque no son muchas. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene la ocasión. ¡Ahí está! ¡Un golazo! ¡Por ahí marcarlo! ¡Formidable! Bueno, Fernando, contámelo vos, porque yo no lo creo. ¡Qué poquito le duró la alegría! ¿Qué hicieron? ¡Festejaron de la llave! No se quedaron lamentando por mucho tiempo. Levantaron cabeza y han empatado nuevamente. ¡No se quedaron lamentando por mucho tiempo! ¡No se quedaron lamentando por mucho tiempo! ¡No se quedaron lamentando por mucho tiempo! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Lucas. Zané. Y ahí lo tiene, para que le estire una alfombra roja. ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Supera la marca, queda frente el arco! ¡Viene el arco y sale por la pelota! Zané. Y ahora entra por la banda. ¡Zané! Mantiene la pelota y se acerca. ¡Ahí va el primer palo! ¡También es de Gea! ¡La pelota sigue! Lucas Moura. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Fantástica jugada! ¡La pelota que queda en crispo! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Perdieron la pelota! ¡Y la pelota Marito le llegó como un peluche! ¡No puede decir que de un suave! ¡Esto es peluco! ¡Señores, sigan jugando y dejó el árbitro! ¡No ha sido penal! ¡Único! ¡Volve loco! ¡Y llegó a la pelota y le lo costó mucho! ¡Bajo mucha presión del rival! ¡Que no la vaya a perder ahí! ¡Ojo! ¡Lo están presionando cerca del área! ¡Vamos! ¡Christian Eriksen! ¡Bien! ¡Van por fuera para buscar espacio por dentro! ¡Era mueven el ataque pero se esfuma! ¡Y ahora tienen la posición! ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Sané! ¡Den el palo! ¡Qué bien! ¡Cómo los ha alejado en ridícula estos! ¡Rápida transición en ataque! Martínez ¡Lautaro Martínez! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Venga al cielo! ¡Era una maravillosa transición de juego! ¡Aprovecharon los espacios! ¡Terminaron muy bien la jugada! ¡Logramos desacomodar! Este es un golazo para que entre en el top ten, Marito. Esto hay que enmarcar el gol, pero la verdad, chicos, hay que mostrarle el paso. Así están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Lautaro Martínez. Qué maravilloso, que era la pelota, ni a dónde se fue. Obo Medián. Lo que estará pasándole por la mente en este panomano. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empecquire! Este recién empieza y cómo terminará la película. Rápido le han borrado la sonrisa de esa ventaja que duró poco. No pudo ni siquiera disfrutar de esa pequeña ventaja porque ya la habían empatado. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Fácil, se quitó la marca. Bien señalada la falta por el árbitro. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Cuidado con esto y puede ser. ¡Qué era un vuelo deportivo! ¡Espantoso lo del arquero! Lo estoy viendo y no lo creo. ¡Se arreglaron de alguna manera para detenerlo! ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Y ojo que lo pueden definir! ¡Odo Medián! ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! ¡Se descolgaron maravillosamente! ¡Y terminaron esta jugada como merecía! ¡Con gol! Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad. La velocidad del jugador. Y encima termina en gol. 3 a 2 en la pizarra de vallas. Festival de gol. ¡Yo Gómez! La pelota que queda en Crespo. Valor interceptado. No han completado la jugada. Ayose. Que ya venga los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. ¡Mete bien la pierna! ¡Mete bien la pierna! Sunny. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. ¡Y sigue con la pelota! Trent Alexander-Arnold. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. ¡Ay! Contacto. Falta. Y decisión correcta del árbitro. Sané. Lucas Moura. Raúl Jiménez. que le saca el alfombro roja Joaquín Correa hace bien la defensa afrontando el ataque la ha dejado la pelota justita el rival esta es una entrada salvadora Lucas Moura ahí se va la espalda de la defensa se va a llegar al arco también de Gea la pelota sigue se acaba de armar la escapada contra el arco rival perdieron la pelota y se terminó la contra gran corte defensivo era buena la intención pero les cortan el balón ganando del reino Eriksen o Bob Bellán con ella ahí están buscando el contraataque Lautaro Martínez Mario me siento engañado después de una contra maravillosa lo terminan así horrible fijate los compañeros y fijate el público yo creo que oportunidades se le van a seguir presentando pero tienen que terminarlo bien esto lleva peligro corta bien esa pelota o Bob Bellán interceptando el pase parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre señores a Eriksen este tiro libre no se lo quita nadie ojalá ese es el último tiro libre que patea si se tenía confianza ¿por qué no le iba a pegar? le salió mal ahora una próxima le queda todavía media hora el compromiso han regalado la posesión Martínez cubre bien esa pelota esta puede ser buena esta pelota de la arquero boña porteroso se la jugó la verdad espectacular muy buena entrada la pelota al costado Raúl Jiménez Lucas Christian Eriksen esto puede terminar en gol va para el costado y puede centrar habrá tiro de esquina han sacado de manera contundente el balón al defenderlo tiro de esquina al centro del área esa pelota que lleva de mí enhorabuena fíjate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo colorín colorado el ataque se ha acabado Ricardo Pereira Sané como Millán pase bastante peligroso llega Sané al vuelo y así le pega la pelota gran volea si lo clavaba en la tapa de diario hacer podía hacer más vendrá otra oportunidad no lo sabemos solo 20 minutos le están quedando este partido de momento el local con pleno dominio de la pelota 15 minutos sin dejárselo a ver al rival si llegan a conseguir este gol Fernando me parece que las posibilidades del rival serían nulas Raúl Jiménez balón que queda en la mitad de la cancha atento que se ve el contraataque se ha frustrado el intento de contragolpe le cortaron el balón a Eriksen Joaquín Correa Lautaro Martínez Martínez toca el arquero y el palo el pase el palo lejano el resultado de sembrar la presión alta durante todo el partido lo tienen ahí el abrazo de gol esto señores no es casualidad este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto que lindo gol este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso esta puede ser buena transporta bien el balón entra bien y se escapa la pelota abrazaca de manos Raúl Jiménez Cristian Eriksen Obomellán con ella que no se le olvide la pelota más va la pelota larga y parece que va a llegar Joaquín Correa buen balón que manda al frente donde puede jugar si va directo al arco y el árbitro lo detiene y fuera de juego a York ¿Qué quiere que te diga? ya llegó la hora de cambiarlo el técnico necesita gente fresca como para hacer goles le regalaron la banda y atento que se viene contundente intercepción otra buena pelota este chico está iluminado gran claridad en el juego de pie de Benítez como mañana gol fue de Eriksen el triunfo de los suyos tapa de todos los diarios de mañana seguramente por este gol que significa la victoria vaya momento vaya momento para ponerse por delante que importante este gol y con lo poquito que le queda este partido me parece que este gol va a ser definitivo querían goles bueno este partido les está dando goles de sobra Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente lindo lindo el ambiente lindo el espectáculo yo creo que así el fútbol siempre gana ha recuperado ya la pelota para su equipo Martínez se les acaba de escapar la pelota Lucas Sané o Bomellán finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Raúl Jiménez Jiménez pudo ser el gol que definiera todo pero lo ha detenido muy bien llueve el córner al centro del área y en esta jugada ni fun ni va así llegamos al final del partido actuaciones como esta es la que es la que está es la que es la que es robo su lo es lor se se ie se